¿Qué es la Victoria's Secret Fashion Show? ¿Qué es la Victoria's Secret Fashion Show? Creo que para mí fue mi primer momento de madurez y creo que no solamente para mí, sino como para todos ustedes. Cuando tienes 18 años y te toca decidir a qué te vas a dedicar toda tu vida. Y no solamente tienes que dedicarte eso todos los días de tu vida, además tienes que ganar dinero de eso. Y no solamente eso, tienes que ser exitoso. No, porque si no, ¿para qué pararon tus papás en la universidad? Me acuerdo perfecto que cuando me tocó decidir eso, decidí tomar las dos cosas más constantes que tenía en la prepa. Mis 7, porque yo no creo que sea una de 10, o sea, cero, o sea, para nada. Y mis 5 en conducta, porque era lo más constante que tenía. Y justo todos mis profesores me decían que yo era la típica que lograba hacer todo lo posible para estar en todas las travesinas posibles sin que me cacharan. Así que me puse a investigar. Y por ahí me enteré que había una carrera que lo que tenías que hacer era que convencer a la gente para que comprara o decidiera hacer lo que tú quieras. Y eso se llama marketing. Así que eso fue lo que yo decidí estudiar. Yo estudié en la Nahuac, justamente. Y me acuerdo perfecto que cuando tenía 18 años, ya estaba en la universidad, lo primero que me pasaba en mi mente cuando me decían, ¿cómo veías tu vida? Era esto. ¿Quién no lo sabe quién es? Es The Hills. The Hills es un programa donde salía Lauren Conrad, que era una típica niña de Los Ángeles, que tenía de todo un poco, ¿no? Tenía drama, porque ¿quién no quiere tener un poco de drama en su vida? ¿Quién no quiere emoción? ¿Quién no quiere las lágrimas? Tiene, por supuesto, las amigas increíbles, que se aman y se odian, ¿no? Porque siempre las amigas deben de haber como esta rivalidad. Pero salían de martes a domingo, la pasaban increíble. Obviamente, tenía el novio que todas querían, porque si eres una chiquita viente toda la vida, lo que necesitas es tener un novio. Claro, ¿quién no es que no? Bueno, sobre todo, como buena millennial que soy, yo crecí con la idea que tenía que tener un trabajo exitoso. Un trabajo que hablara por mí. Porque además de que todo, ¿qué creen? Como buena mujer, tenemos que demostrar que podemos hacerlo todo, ¿no? Entonces, pues Lauren Conrad no solamente tenía el novio perfecto, las amigas increíbles, el drama, la salida, todo. Ella trabajaba como editora de moda de Timbo. Entonces, si ustedes me preguntaban a esa edad, yo recién en entrada en la Náhuatl estudiando marketing, ¿cómo veía mi vida? Esto era lo que parecía. Entonces, como buena controladora obsesiva compulsiva, libra ascendiente escorpión que soy, decidí hacer un checklist. Porque ¿saben qué? Como todos ustedes que están aquí, tengo 14 libretas acomodadas en mi coche, 17 agendas que lleno con todos los pendientes y además son la niña de los plumones y me encanta tacharlos todos. Entonces, decidí hacer el checklist de mi vida. ¿Por qué no? Porque a los 18 a eso nos entrenaron. Para que podamos tener una lista de todas las cosas que queremos hacer. Punto número uno. Como Lauren Conrad, yo quería tener el novio perfecto. Así que yo estaba en segundo semestre en la Náhuatl y decidí sacar mis antenas y ponerme a buscar a ese candidato ideal. A ese hombre que obviamente tenía que ser inteligente, obviamente tenía que venir de familia bien, obviamente tenía que tener coche, obviamente me tenía que llevar a todos lados, me tenía que abrir la puerta, me tenía que pagar todo, me tenía que llevar de viaje, sus amigos tenían que hacer buena onda y sobre todo me tenía que dar espacio, ¿no? Porque pues, o sea, eso es lo que queremos, ¿no? Prendí también mis antenas, que ¿qué creen? Lo encontré. Un niño bien de toda la vida, familia, unida, legionarios, el sueño. Check. Tener el trabajo perfecto. Yo iba en quinto semestre y decidí que era momento de empezar a trabajar, porque en ese momento pedían becarios con experiencia. Les estoy hablando que era 2006. Pobres de ustedes, no me quiero imaginar cuantos becarios con experiencia necesitan ahora. Yo decidí entrar a trabajar como buena becaria en experiencia que se necesitaba. Yo me acuerdo que entraba a trabajar a las 7 de la mañana, tenía que regresar a la escuela a las 10, de 10 a 1 volvía. Obviamente no me daba tiempo de comer, porque trabajaba y hacía mis tareas mientras estaba en el coche y regresaba a mi casa por ahí de las 11. En ese primer año que empecé a trabajar, bajé 6 kilos. Entonces, bueno, no me sentía ganadora, porque pues ya estaba trabajando y todo. Pasó mi camino y entré a trabajar a Mercedes-Benz. En Mercedes-Benz yo fui la primer community manager. Ni siquiera nadie en esa vida entendía que era community manager. ¿Cómo les explico que ni siquiera tuve una materia que hablara de digital? Pero aún así, yo corré en las redes sociales de Mercedes-Benz y Esmar. En ese trabajo me tocó un jefe que me dijo que cómo estaba sentada quitándole el lugar a alguien que realmente necesitaba trabajo. Si yo era una niña de la Náhuac. Las niñas de la Náhuac no necesitan trabajar. Pero, pues como buena mujer, como buena mujer mexicana, hay que aguantar. Porque la que aguanta es la que en serio recoge los frutos del trabajo. Así que desea aguantar 5 años de esa cantaleta todos los días. Después, cuando cumplí 26, me convertí en gerente de marketing de Swatch Group. Yo con 26 años decía, bueno, pues yo ya voy en el punto 3. No tengo ni 30. ¿Qué sigue? Pues que mi novio se convierte en mi esposo. Y así es que lo hice. Logré convencer. ¿Se acuerdan que les dije que yo era la típica que movía todos los hilos para que la gente hiciera lo que yo quisiera? Entonces, mi pobre y triste novio hice que regresara 4 veces mi anillo de compromiso. Porque era suficiente para mí. Logré que me diera mi anillo de compromiso en Nueva York. En el puente de Brooklyn nos cansamos. Juntando nuestros dos ingresos. Compramos un departamento, obviamente hipotecado a 35 años. Porque no hay de otra. De lograr tener una casa. Y para eso, yo ya iba prácticamente en el punto 6. Tenía 28 años. Y yo decía, bueno, pues si yo ya voy en el punto 6 de mi vida. O sea, llevo al 60%. Pues realmente es que ya. Qué flojero, ¿no? Me tocó un día ir a comer sola. No sé por qué. Me senté y fue lo peor que me ha pasado. Realmente me aburrí. Dije, ¿qué está pasando conmigo? Soy la persona más aburrida de este mundo. Ni siquiera yo me aguantaba comer conmigo misma. Es como esperaba que alguien quisiera estar conmigo. En ese momento se empezó a poner muy de moda el tema de la terapia. Y yo dije, pues, lo voy a intentar. Si no, pues se va a ver muy padre en mis historias que fui a terapia. En terapia me pidieron que hiciera un mood board. Entonces, hice algo como esto. Al ver el mood board, me di cuenta que para nada el mood board representaba mi vida. Todo era totalmente diferente. Esa idea y esa creencia que yo me había comprado de tener el departamento perfecto. El novio que cumplía todo el checklist que les dije que había tenido. Yo era gerente de marketing, tenía un coche por la empresa, tenía 27 años. Yo decía, pero ¿por qué me siento tan vacía? En eso me llega a mi correo un proceso de entrevista para traer Victoria's Secret a México. Me quedo y me convierto en directora de marketing y relaciones públicas para Victoria's Secret, México y Chile. La verdad es que, si ustedes lo ven así, en el tema profesional estaba completa. No me faltaba absolutamente nada. Pero yo seguía sintiendo como un vacío dentro de mí que no entendía por qué me estaba vacío. Y llegó un momento, el cual yo digo el momento semáforo. Yo creo que todos en esta vida hemos tenido un momento semáforo, que es ese punto en el que te cae el 20, vamos a decirlo así. Entonces, yo estaba en un semáforo esperando que cambie el verde para poder llegar a mi casa con mi esposo, ese departamento que les platiqué. Y yo lo único que tenía claro es que no quería regresar. Yo quería ir a mi casa. Porque no, o sea, creo que mi principal motivo por el cual no me sentía feliz era porque no estaba en un ambiente feliz para mí. A pesar de que mi ex era una persona maravillosa, cumplía todos los requisitos que yo pedía, teníamos una casa perfecta, nos casamos y todo era maravilloso, para mí no era lo que yo quería. En ese momento estaba mucho más conectada conmigo misma. Empecé a hacer ejercicio, me empecé a preocupar por mí, seguí en terapia y no solamente por postearlo en Instagram. Me di cuenta que lo que necesitaba era una señal. Así que me esperé, vi al cielo y dije, Dios mío, Jesús, Alá, Amy Winehouse, quien está ahí arriba, por favor, dame una señal. Y ayúdame a que esto se termine porque no lo entiendo. En ese momento, haciendo un poco de rica, me di cuenta que estaba haciendo todo por sabotear mi relación. Y que en realidad, cuando quieres a alguien, muchas veces ese mismo amor hace que lo lastimes de una forma con tal de alejar. Llegando a mi casa, me encontré una carta de mi esposo, diciéndome que se quería divorciar de mí. Que todos estos 12 años que vivimos juntos, no era para nada lo que él quería. Y que él ya estaba enamorada de una versión de mí que yo ya no era. Que yo había cambiado mucho. Cuando leí la carta, por supuesto que cambié. Pero creo que cambié hacia encontrar mi realidad. Entonces, agarré mis cosas y dije, ¿qué va a decir la gente? María, la que compró el departamento, la que tenía la casa perfecta, ¿cómo va a estar divorciada a sus 29 años? Eso es lo peor que le puede pasar a una mujer. ¿Cómo es posible? Se lo tenía en todo. Ahí estaba yo, firmando mi divorcio, con mi ex esposo en ese momento, y esa fue la última vez que lo vi. Ahí es donde me di cuenta lo frágil que es el amor. Cuando una persona que se convertía en tu vida, y era totalmente tu universo, puede desaparecer tan fácil de tu vida. Literal, fue la última vez que lo vi. Pero no importó, porque yo estaba viviendo mi vida al máximo. Yo salía de miércoles a domingo, bajé bombo. O sea, ustedes, yo hice y deshice todo lo que me había hecho en esos pasados 12 años que perdí. Porque ya saben que cuando terminas una relación, perdiste el tiempo. Eso es lo que todos nos sabemos que pasa. Pero bueno, yo dije, este tiempo hay que recuperarlo, porque pues así, el tiempo pasa y que yo ya estaba cumpliendo 30. Yo estaba cumpliendo 30. Entonces, decidí que me iba a enfocar a mi trabajo. Y aquí es donde volvemos a la primera foto que les platiqué. Ese famoso 18 de noviembre de 2018, Nueva York. Yo estaba de regreso en mi hotel. Cuando vi esta foto que me mandó una de las editoras que yo invité para que cubriera el evento, literal, lo único que pude ver era una María vacía, emocionalmente agotada y harta de la vida perfecta. Así que tuve mi segundo momento semáforo, después de salir de una junta, en la que me sentía exhausta. Cerré mi computadora y otra vez volví a decir, Jesús, Dios mío, muda a la Amy Winehouse, ayúdame por favor a terminar esto, ya no soporto trabajar aquí. Pero una vez más, yo no me atreví a tomar las liendas de mi vida. Y adivinen qué pasó. Después de que yo creía que ser la de los resultados perfectos, la que tenía las mejores campañas, todo el mundo en global sabía lo que estábamos haciendo, un 23 de diciembre, me marcan de recursos humanos. Ustedes saben qué pasa cuando te marcan de recursos humanos en las empresas. Tú agarra lo más que puedas, mételo a tu cajita de cartón, autodestruye todos los archivos, porque esto se acabó. Y efectivamente, eso se acabó. Y ese día, fue el día que terminó mi relación más tóxica en esta vida, que se llama mi trabajo corporativo, y ser María Cortés, la de Victoria's Secret. Pasó. Y evidentemente, yo estaba que me moría. Yo llevaba 15 años trabajando sin parar. Día, noche, día, noche. A mí me encantaban las prestaciones de ley, mi seguro social, mi fondo de ahorro. O sea, ustedes me dicen todas las prestaciones, vales de despensa. Yo estaba creada para hacer eso. Y yo decía, no te preocupes, esto solamente es una fase, lo vamos a lograr, vamos a encontrar otro trabajo. Entonces, se vende mi departamento, ese bonito departamento que se había contado, que había comprado en hipoteca de 35 millones de años, que se logró vender. Entonces, yo me estaba mudando con roomies. A mis 31 años. Por primera vez, me estaba mudando con roomies. Así que estoy viviendo lo todo mal. Ustedes pensarán, pobre mujer, no, pues, qué buena oportunidad que ya esté aquí parada, trabajando de contar su triste historia. Entonces, pues ya, ¿no? Yo con mis roomies, no sé qué, yo estaba lista para empezar a darle a las entrevistas. Y creo que no les he contado cuándo pasó esto, ¿verdad? Marzo de 2020. Esa es la versión que esperaba, marzo de 2020. Todo el mundo se acuerda perfectamente qué estaba pasando en marzo de 2020. COVID. COVID se aparecía en nuestras vidas, en nuestros diccionarios. Y que creen, yo estaba divorciada, desempleada, viviendo con roomies a mis 30 años. Dos años. Qué padre, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el miedo fue lo que me tomó, porque cada vez que yo me metía a mi cuenta de banco, yo veía como mi bonita liquidación, se me haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y ahí fue la primera vez que me dio un ataque de ansiedad. Y viví el miedo. Y me di cuenta que nadie nos enseña a vivir el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo para nosotros es el preámbulo, la muerte, la destrucción y todo lo peor que nos puede pasar. Entonces, lo único que nos enseñan es a evadirlo, por supuesto. Pero, ¿qué creen que yo agarré y dije, bueno, a ver, o sea, esto es algo que, pues, hay que ver qué hacemos. No, no importa, no vamos a perder la esperanza y la emoción. Procesos, tan procesos, tras procesos, tras procesos. No es broma, yo creo que pasé seis procesos y en ninguno me quedaba. Llegaba la última entrevista, ya saben, la típica presentación y yo decía, ese es, pum, nada. Siguiente, pum, nada. Así. De repente, en uno de estos procesos, era para una empresa que vendía guardas dentales. Ustedes se acuerdan de mi mood board de Lauren Conrad, ¿no? Yo nací, que estaba programada para trabajar en la industria de moda, belleza, trabajé en Victoria's Secret, iba a vender guardas dentales. Y yo, pero, por supuesto, ¿yo puedo vender guardas dentales? Claro que sí. Entonces, yo en la última, entrevista y un amigo me dice, María, ¿en serio quieres eso? Y me pregunté y dije, no, no, no quiero eso. Por primera vez en mi vida me di cuenta que todas mis decisiones profesionales y personales las estaba tomando en base a lo que la gente opinaba de mí, no en realidad lo que yo creí. Así que decidí mandarle un correo a la gente de las guardas dentales, cerrar mi computadora y por primera vez respaldarme a mí mismo. Y dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me quiere contratar? Si yo tengo un currículum impresionante, la verdad, o sea, y si yo, al enseñarle a la gente todo lo que había hecho, pues era una mujer exitosa, ¿por qué nadie quiere contratarme? Pues resulta que me di cuenta que nadie me quería contratar porque ni siquiera yo me quería contratar a mí misma para liderar mi vida. Ni siquiera yo quería que yo tomara las riendas de mi vida y había decidido que todo el tiempo, todas las cosas que yo iba a hacer, las iba a hacer en base a lo que la gente esperaba de mí. Así que como buena controladora que soy, agarré mi libre tan instrumento y me puse a hacer una bonita guía para ser la CEO de mi vida. Y entonces, definiéndolo, en lugar de hacer un checklist donde vas paso a paso, paso a paso, decidí hacer esta pequeña plan de acción, vamos a llamarlo así, pero que si cambia no pasa nada. Punto número uno, reconoce tu camino. En primer lugar, lo que logré hacer fue darme cuenta que la persona que estaba sentada ahí, que por lo que lo había logrado, que por quien logró poner las marcas en el punto en el que estaban, había sido yo, nadie más. Y que todo ese camino que logré, lo había hecho yo. ¿Se acuerdan que les platiqué que estaba muy metida en el tema del ejercicio? Pues me puse a dar clases de fitness en Instagram. Y además, me puse a asesorar pequeños negocios y dar conferencias para explicarles y ayudarlos a que esos pequeños negocios se convirtieran en un poquito mucho más interesantes. En un mes, gané 20% más de lo que ganaba siendo Godin, directora de marketing en Victoria's Secret. Dando clases. ¿Por qué? Porque por primera vez confié en mí. En ese punto me di cuenta que no importaba si estaba casada, si yo estaba bajada para tal empresa, si vivía en tal lugar. Eso no importaba porque la única persona que era capaz de lograrlo todo era yo. Punto número tres, rodéate de gente que te ve y no solamente te divierta. ¿Por qué? Porque nos encanta siempre estar rodeados de la gente que nos lleva a la fiesta, la gente que nos invite, la gente que nos llama. ¿Pero qué hay de la gente que realmente te aporta? Así que le hablé a mi amigo que me preguntó que si estaba dispuesta a vender guardias dentales. En ese momento tenía una agencia de marketing y comunicación enfocada a la industria musical. En el COVID no había conciertos. Entonces, agarré, le marqué y le dije ¿cuántos clientes tienes ahorita? Me dice tengo dos. Me dije ¿cómo ves para cierre de mes si logramos tener cinco menos el 50% de la agencia? Dijo, hoy la agencia que tenemos es una agencia enfocada a restaurantes que decidieron moverse y salir de la industria del COVID porque nunca la habían hecho y tenemos más de 25 clientes. Punto número 4, transforma el miedo el miedo en motivación. ¿Se acuerdan que les dije que mi primer ataque de pánico fue cuando abrí mi cuenta de ahorros y ver que mi liquidación se iba haciendo cada vez más pequeño? Un día que acasé a mis papás y me encontré mi anillo de compromiso. El último recuerdo que me quedaba de esa vida perfecta que yo construí y decidí. Agarré mi anillo de compromiso, lo vendí y puse un estudio de tatuajes. Ese fue mi segundo negocio. Y mi quinto punto es que si lo crees lo puedes crear. Todo lo que vive aquí en tu mente es un hecho que existe. Lo único que necesitas es sabía de la motivación que te haga hacerlo. Con lo poquito que me quedaba de mi liquidación decidí abrir un restaurante. Ese restaurante pasados los dos meses gracias a la estrategia de marketing y comunicación que yo hice que no hizo Victoria's Secret que no hizo Mercedes Benz y que no hizo Swatch Group teníamos cola de dos horas y se volvió un boom gracias a ti. Eso fue mi tercer negocio. Así que hoy les quiero platicar otra vez que yo soy María tengo 34 años tengo 30 entonces trabajé me casé me divorcié compré una casa viví una pandemia estuve sola mucho tiempo ahora me gusta pedir ayuda porque la ayuda es lo que me ha ayudado hasta estar aquí. Tengo miedos muchísimos y todos los días me pregunto si estoy haciendo lo correcto. A veces me pregunto si debería de congelar mis óvulos si debería de dejar las redes si me debería de mudar a otra ciudad y no importa porque esos miedos y esas preguntas son las que me han hecho hoy estar aquí para del frente de ustedes creando tres negocios desde cero y con todas las cosas que tengo claras es lo que sí quiero y lo que no y sobre todo hoy soy la CEO de mi vida. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos